Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de todo el revuelo que ha habido con Shibarium y demás. Antes de nada, quiero aclararos un par de cosillas. La primera es deciros que os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito y que no necesitáis pagar nada, ya que ha habido alguna persona que me ha dicho, no me suscribo porque hay que pagar. Pues no, aprovecha que hoy es gratis, mañana, quién sabe, en fin. También quiero deciros un par de cositas, y es que si me veis a lo mejor un poco más cansado y demás, es porque normalmente grabo los vídeos a la hora que tengo de descanso para comer al mediodía y demás, y simplemente antes de eso he trabajado como unas 4 horas y ya está. Hoy la verdad que estoy grabando los vídeos después de todo este tiempo, hoy he trabajado como unas 10-11 horas, la verdad que estoy partidísimo ya, tengo muchas ganas de llegar a mi casa y descansar un ratito, pero bueno, tenemos que seguir trayendo el nuevo contenido al canal. En fin, vamos a echar un vistacillo, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido mucho revuelo últimamente con todo esto del lanzamiento de Shibarium, y es que para quien no lo sepa, Shibarium es uno de los mejores proyectos que tienen a día de hoy, Shiba Inu es un proyecto el cual, con el que quieren conseguir, es que es algo que me deja alucinando a día de hoy. Todos conocemos Ethereum, ¿verdad? Esa criptomoneda, la segunda más popular en CoinMarketCap y demás historias, pues bueno, a día de hoy tiene algo muy interesante, y es que las comisiones son extremadamente altas, y las transacciones no es que sean muy rápidas que digamos. Es por ello que Shiba Inu ha visto este problema, se ha querido adelantar a todo ello, y ha creado la plataforma de Shibarium, una plataforma en la cual va a ser una Layer 2 que va a estar por encima de Ethereum, y todas las transacciones van a pasar por aquí, haciendo que las comisiones sean extremadamente bajas, y encima que tengamos una velocidad de transacción mucho más alta que la que tenemos actualmente. Seguramente vosotros habéis dado cuenta de cuando ballenas y diferentes historias mueven dinero de la red de BSC y demás, que de repente te dicen, han movido 7 millones y pico, y solamente han pagado 80 y algo de céntimos de comisiones. Si pagásemos con Ethereum serían cientos de dólares. En cambio, hemos visto como en BNB es mucho más bajo, y ya si lo hacemos por la red de Shibarium será muchísimo más económico, incluso han dicho que en algún que otro caso podría llegar a ser hasta gratuito. La cosa está en que han salido rumores y demás, diciendo que todo lo que era la Layer 2 y demás, se lanzaría primero y va a estar en junio, y luego lanzaron un supuesto rumor y demás, donde nos decían que el día 30 de septiembre, como muy tarde, iban a lanzarlo. Todo esto fue un rumor, si lo decimos así, entre comillas, debido a que alguien se inventó esta noticia, la soltó, se hizo pasar por los propios administradores, trabajadores y demás, que llevan todo esto, y simplemente dijeron, ¡Ey! No os preocupéis, Shibarium va a estar listo el día 30. Y esto era mentira. Lo que sí que es verdad es que en más de una ocasión, ha salido Ryoshi y parte del equipo de Shiba Inu y demás, diciendo que como mucho en el tercer trimestre de este 2022, íbamos a tener ya lanzado todo lo que era la fase beta de Shibarium, para empezar a probarla y que poquito a poco la fuésemos dando a conocer. También nos ha estado dando pistas, diciéndonos que pronto iba a estar disponible y demás. La cosa está en que este tercer trimestre ya ha terminado, y hemos empezado el cuarto, y revisando diferentes informaciones, revisando diferentes historias y demás, que hemos estado viendo por internet, conversaciones que han tenido por Discord, conversaciones de Twitter, entre diferentes trabajadores, de diferentes secciones y demás, hemos visto que no han dicho exactamente esto del tercer trimestre, sí que es verdad que lo dijeron anteriormente, pero ahora hay una breve actualización, y es que lo que nos están diciendo, es que iba a estar en el tercer trimestre, o un poquito después, y es que ya han visto que no les iba a dar tiempo, a lanzarlo por el motivo que sea, imagino que para no juntarlo con el lanzamiento de Shiba Inu y demás, que por cierto, está siendo una locura, vosotros buscáis Shiba Inu, que fijaros, os lo voy a enseñar un momentito ahora mismo, mira, buscamos por aquí, Shiba Inu, y lo tenemos con más de 10.000 reseñas, más de 10.000 descargas también, que pueden ser entre 10.000 y 50.000, y anteriormente tenía un 5, bueno, 5 estrellas en todo, ha habido alguien que le ha dado un, bueno, le ha bajado un poquito las estrellas, ya la tienen 4,9, pero es que es una puntuación sobre 5, esperemos que este proyecto también lo acaben reventando, y llegue a un punto muchísimo más alto, en fin, a lo que me quiero centrar, han estado ya diciendo que va a salir un poco después, así que exactamente, no sabemos cuándo va a estar, esto es lógico, esto es así, ha pasado el tercer trimestre, han pasado el día 30, llevamos ya una semana después, ya aún no tenemos noticia alguna, lo que sí que es verdad, que esto por ejemplo, es un calendario del mes de octubre, y como nos han dicho que iba a estar, o un poco después, ¿cuánto tiempo creéis vosotros que será ese poco después? ¿Creéis que puede llegar a ser una semana? De momento imagino que no, una semana ya va a pasar, o sea, ya ha pasado una semana, no creo que sea así, pero de repente podemos darnos cuenta, en este punto, y bueno, yo diría que a lo mejor, en este mes de octubre saldrá, ya que si no, ya nos meteremos en noviembre, diciembre, y esto ya es a mediados del cuarto trimestre, y no creo que quieran hacer, que bueno, esa publicidad que ellos han dado, de en el tercer trimestre la tendremos y demás, se alargue tanto tiempo, sí que es verdad, que con otros proyectos han llegado a tardar mucho más, pero porque no han dicho un tiempo en concreto, aquí sí que es verdad, que públicamente han salido más de una ocasión, a decir, hey, en el tercer trimestre lo tenemos, ahora sí que es verdad, que han estado rectificando un poquito, y han dicho, en el tercer trimestre, o un poco después, y este poco, no creo que vaya más lejos de octubre, así que realmente lo que tenemos que hacer, es irnos preparando, ir viendo todos los mensajes, que nos van publicando, por la cuenta de Twitter, y demás, porque esta criptomoneda, va a acabar explotando, y es que mira, si vamos aquí a MixGlobal, que por cierto, se ha convertido en mi exchange favorito, quien no lo conozca, os dejo el enlace en la descripción, esto básicamente es un exchange, muy parecido a lo que es Binance, y nosotros clicamos por aquí, fijaros, obtenga mil dólares, ¿qué creéis que es esto de aquí? Os lo digo, tiene una competición, entre comillas, que tú vas haciendo diferentes tareas, y por completarlas, te van a estar dando dinero, lo mismo que haces en otros exchanges, aquí lo haces, y vas a poder optar a ganar, hasta mil dólares, a día de hoy, ya le han ganado, 815 mil personas, así que están soltando, buenos billetes, así que echadle un vistacillo, os lo dejo en la descripción, en fin, si nos vamos a ver por aquí, a día de hoy, podemos ver que el precio de Shiba Inu, ha caído bastante, incluso llevamos tres días, en plena caída libre, y podemos ver, que ya nos encontramos, en menos de 1100 puntos, seguramente acabemos pivotando, subiendo un poquito, en fin, dependiendo, pero lo que se espera, es que en el momento, que aparezca Shibarium, el precio acabe explotando, y que no tenga nada que ver, por favor, con todo lo que pasó, con Robin Hood, porque ya sabéis, que ahí también se decía, que el precio iba a explotar, que vamos a estar, en la maldita luna, y vamos a reventarlo todo, y vamos a ganar muchísimo dinero, y luego resultó, no ser así, así que espero, que esto, pues bueno, no nos encontremos, con este mismo problema, y que realmente, ocurra algo bueno, pero en fin, a momento de ahora, creo que tenemos un buen precio de compra, al menos mi opinión, luego en un futuro, no sé cómo, a dónde llegaremos, y demás, pero sí que es verdad, que llegando a estos 8000 puntos, como llegamos en su momento, siendo simplemente, una meme coin, y demás, siendo ahora, que por ejemplo, podemos llegar a ser, una criptomoneda, con proyecto, y sabiendo, que el lanzamiento de Shibarium, será en breve, esta criptomoneda, va a acabar explotando, al igual que también lo hará Bone, si no sabéis que es Bone, básicamente, es el proyecto, que hay, pues bueno, es la criptomoneda, que será el gas fee, de todo el proyecto, que a día de hoy, se está desinflando, no para de caer, y todo esto, y va a salir Shibarium, y demás, y lo han estado comprando, al ver que de repente, ha pasado el día, el cual todo el mundo, estaba diciendo, también ellos públicamente, habían dicho en el tercer trimestre, y demás, y no se ha cumplido, entonces simplemente, lo que ha pasado, es que la gente está perdiendo, el apetito, ya no la quieren, y la están empezando a vender, pero esto en el momento, que saquen alguna noticia, alguna cosita, que esto por cierto, estaros atentos al canal, y suscribiros, porque daremos por aquí, en el caso de que, den una noticia, cualquier cosita, estaremos aquí preparados, para grabarlo, pues en el momento, que den alguna noticia, y demás, seguramente Shiba Inu, como Bone sobre todo, va a acabar explotando, y es que Bone, a nada que sale, algún rumor, alguna noticia, cualquier historia, revienta, fijaros, aquí han sido dos días, en los cuales han habido, pues bueno, pequeñas y grandes noticias, podríamos decir, sobre Bone, noticias en las cuales, pues a lo mejor te decían, han habido alguna noticia interesante, sobre Shibarium, luego a lo mejor, era cuando se filtró, todo lo que venía siendo, Shibarium y demás, en la fecha de salida y tal, y entonces explotó, y de momento, a ver que es lo que llega a pasar, por aquí como estáis viendo, ya hay gente que ha estado diciendo, que bueno, que intentarán salirlo, en el segundo trimestre de 2023, veremos a ver si esto es verdad o no, esperemos que no, porque como decimos, han dicho que pronto, no creo que pronto, sea cambiarnos un año, ya de por medio, y que ya estemos en el segundo trimestre, de otro año, realmente si que es verdad, que si nos ponemos a plantear, toda la historia, y todo lo que están haciendo, y demás, si que podemos llegar a centrarnos, y decir, oye, es mejor que lo trabajen todo, y lo hagan de la mejor forma posible, a que tengamos algún que otro problema, y luego por cualquier cosa, Shibarium no valga para nada, y ya todo el mundo pierda la confianza, ya que creo que es, la última oportunidad que tiene Shibainu, para volver a recuperar la confianza de la gente, y volver a llevar este proyecto, a máximos históricos, así que nada chicos, simplemente quería hacer un vídeo, explicando todo esto, explicando como sigue a día de hoy, todo lo que es la fecha, ya que el último vídeo que hicimos, hablando de Shibarium, la fecha de entrega, y todo esto, era el último día del mes, diciendo, hey, fijaros que estamos a punto, de entrar, y que puede ser que salga el día de hoy, que era lo que se decía, luego ya vimos que no y demás, pues simplemente quería hacer, un pequeño aviso de, bueno, pues explicaros un poco como va todo, que aún no ha pasado nada, y que seguimos esperando, la única noticia así, entre comillas, nueva que podemos llegar a tener, es que han dicho, que saldrá pronto, pero ya ese pronto, no tiene fecha, estamos fuera de límites, veremos a ver, que es lo que llega a ocurrir, así que nada chicos, nos vemos en próximos vídeos, un saludo, y hasta pronto.